Hola a todos yo soy Tamara y esto es las cosas de Tamarita y hoy vengo en esta actitud mucho más sensual porque vengo a hablar es de un perfume mucho más sensual y esto me va a durar menos cero porque bueno yo soy sensual cuando en vez de un móvil delante tengo un hombre bueno vengo a hablaros de este perfume que se llama Alaya de Alaya París bueno como podéis ver es pequeñito porque yo me hice con uno de 10 mililitros porque tenía mucho miedo y como vi que es que casualidades de la vida me interesé por el perfume y en mi ciudad salió una oferta justo de que había uno de 10 mililitros y dije me lo llevo así que nada qué pasa que ahora quiero uno más grande nunca se sabe en esta vida bueno os cuento cositas sobre este Alaya de Alaya París bueno es un perfume de 2015 y está creado por Marie Salaman vale Alaya es Alaya París es una casa de moda que está creada por Azzedine Alaya que él ya falleció y bueno básicamente se dedican a la moda pero sobre todo trabajan con piel zapatos bolsos todo ese tipo de a ver marroquinería entonces utilizan como unos a ver si me sale la palabra unos brocados en la piel que son muy similares a los que hay en la botella no sé si se verá si no buscáis fotito pero es muy parecido a lo que hay en muchos diseños de sus pieles y lo han querido transportar al perfume vale en cuanto al packaging bueno este es un fiel reflejo del grande no cambia para nada vale la caja es súper simplista de este color así medio maquillaje y el bote es elegante bastante sencillo en cuanto a líneas y el tapón me gusta mucho tiene buena calidad está muy bien pesa la verdad que me ha gustado y ahora pues mira está el vaporizador es negrito y vale me lo voy a esprayar para refrescar mis ideas a ver hola me ha gustado eh eso os lo digo ya ay hostia es que es súper curioso ahora os lo cuento bueno es de la familia alfativa cuero y estamos ante un perfume complicado ¿por qué? por el cuero porque es una nota que a muchas de vosotras no os va a gustar porque el cuero siempre tiene también un poco ese toque un poco masculino a mí me gusta a veces en este caso aunque huela mucho a cuero me ha gustado mucho y me parece un perfume perfumón me ha hecho feliz os cuento las notas tiene de salida pimienta rosa y aire de montaña que me hace mucha gracia esta nota luego tiene corazón peonía fresia y rosa y de base tiene cuero almizcle almizcle blanco y violeta vale ¿qué os cuento? es un aroma un poco complejo de explicar eso para empezar pero es un perfume que si yo tuviera que definirlo es un perfume sexy que te hace sentir un mujerón una mujer empoderada misteriosa adinerada no sé te hace ponértelo todo de repente no sé es que de hecho el otro día lo estaba testando porque pues eso no tenía que ir a ningún lugar especial iba con una sudadera y con este perfume o sea incongruencia total pero aún así yo me sentía mejor de lo habitual no pegaba ni con cola pero yo allá iba huelo a la ya soy una femme fatal no sé me encantó se sale mucho de lo común de lo que se vende hoy en día en perfumería pero tampoco es un perfume que huela ni antiguo ni vintage ni nada simplemente se sale de lo común y huele pues eso tiene ese cuero prominente vale os cuento cositas de cómo va pues mirad nada más olerlo a ver el cuero va a estar presente toda la fragancia de principio a fin aunque salga como nota de fondo va a estar desde el principio hasta el final así que eso lo tenéis que tener claro cuando lo acabamos de esprayar y lo olemos hay una sensación que es maravillosa que dura máximo 30 segundos pero me hace mucha gracia y por eso me reía antes cuando me lo he esprayado porque lleva la nota de aire de montaña yo no sabía eso que iba a pasar y es que no es que huela a nada en especial pero cuando lo hueles es como si tuvieses un exceso de oxígeno es como que no sé es una sensación muy rara pero es muy graciosa y me encanta y ojalá durase más ese aire de la montaña me encanta bueno luego la pimienta rosa sale ahí un poquito pero bueno junto con el cuero vale sí ahora mismo tengo sí sale un poquito no sí que sale bastante la pimienta ahora mismo la tengo justo con el cuero ahí luego ¿qué pasa? que damos paso a las flores del perfume que tenemos la rosa la fresia y la peonía y a mí no me destaca ninguna porque como la fuerza del cuero es bastante las flores acompañan pero en un ramillete como muy bien mezcladito y que no sobresale nadie ¿vale? entonces el perfume ya pues pasa a tener un cuerpo floral con el cuero acompañando seguimos así durante un ratito y al final lo que nos queda es que las flores siguen acompañando pero en una medida ya más baja y entonces ya pasamos a tener un cuero ya más bajito porque al final se suaviza y se mezcla con una violeta que no es que sobresalga mogollón pero se nota el perfume de repente se nota más atalcadito y esa nota violeta está ahí y junto con un almizcle blanco que también de repente convierte la fragancia en algo mucho más ligero y más limpito jabonosito es ese tipo de almizcle ¿vale? dentro de lo que os estoy contando que huele a cuero cuero y cuero es un perfume que es envolvente que es intenso pero que no es agobiante es de los pocos que me he encontrado que puede tener una parte y la otra o sea tú te lo pones y te envuelve pero a mí no me agobia en ningún momento no sé hay otros que igual digo ostras tío me estoy oliendo y ya esto es demasiado no es el caso ¿vale? en cuanto a la estela y a la duración hay que decir que tiene una salida potente pero no es un perfume de una estela muy fuerte de una estela media no es demasiado fuerte es un perfume que tú te lo estás notando todo el rato pero a rafaguitas es como que haces un movimiento está ahí está ahí está ahí pero sin agobiarte sin ser muy intrusivo pero tú te hueles y te hace sentir yo creo que esa es la clave de que te hagas sentir muy segura de ti misma entonces me gusta mucho ese rollo que no vas atufando a medio mundo y eso hace también que sea más fácil de llevarlo en más ocasiones o en más temporadas del año pero tú te hueles y luego la duración es bastante aceptable la duración pues no sé igual a mí las 7-8 horas me las hace ¿vale? ya así pegadito a ras de piel y tal en ropa huele más pero bien va bien va bien no es un mal perfume en cuanto a duración pero me ha gustado mucho ese hecho ese hecho de ser un perfume fuerte que te haga sentir maravillosa pero que tampoco solo te lo puedas poner en contadas ocasiones porque es tan arrollador que vas a matar a la gente no tiene una parte muy chula ahí luego en cuanto a ocasiones de uso a ver yo lo veo un perfume más nocturno lo veo un perfume más pues no sé para citas para salir por ahí para una cena para ir de baile para todo eso pero todo esto es con la actitud que nos lo tomemos porque yo si un día estoy que me como el mundo me lo pongo y me lo pongo por montera y allá voy entonces si tal como es pues claro va a quedar mejor en estaciones más frías igual en verano molesta un poco seguramente pero es como todo como no llega a tener tampoco una estela tan avasalladora da un poco más de margen pero igualmente mayormente es un perfume de noche y de estaciones frías y estoy haciendo así me va viniendo y que rico huele jolín que más y en cuanto a calidad precio pues calidad precio es un perfume que cuesta más o menos lo que cuesta un perfume diseñador estándar aunque sea un poquito más difícil de conseguir pero viene costando un precio normal de diseñador vale me parece un buen precio porque me parece una creación que me ha gustado mucho ya hacía tiempo que no encontraba algo que para mí fuera diferente pero que tampoco fuera tan diferente que no lo quiero usar casi nunca no sé me ha hecho muy feliz y es un lanzamiento que aunque ya tiene años yo ahora lo he descubierto y me hace feliz y ahora quiero probar el Alaya Blanche que ese aún no lo tengo pero me tengo que hacer con él también a ver qué tal pero bueno este me ha encantado ahora eso sí tened en cuenta que es un perfume que no es para todos y que tenéis que por lo menos tolerar la nota de cuero tolerarla porque en mi caso yo no es que sea amante entonces pues eso y que si podéis probarla antes mejor pero ahí os lo lanzo y os vais a sentir maravillosas pues nada aquí tenemos la reseñita y os mando muchísimos besos y nada si queréis comentarme cositas yo feliz como siempre si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros al canal y lo que haga falta que yo estaré encantadísima y feliz de la vida y nada que que os quiero